Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Paulina Guzmán y bienvenidos otro jueves a nuestro canal. Si tú eres mom por aquí, en este canal vas a poder encontrar contenido de moda, entonces si te gustan estos temas te invito a que te suscribas y a que le piques a la campanita para que YouTube te avise cuando subo video, pero siempre va a haber un video a la semana de halón y son los jueves. Bueno, para este video, como ya vieron en el título, les voy a enseñar, bueno, más bien les voy a dar unos tips y trucos que a mí me han servido para armar una maleta, pero no nada más va a ser de que para armar la maleta, sino también les voy a decir ciertas prendas con las que ustedes se puedan llevar para que puedan crear de que diferentes looks, porque a todos nos pasa de que vamos a viajar y nos llevamos de que todo el closet jalamos hasta el perico y al final ni siquiera nos ponemos nada. Entonces les voy a decir cuáles son las prendas claves para que puedan crear de que muchísimos looks con poquito y pues también para que no anden cargando demasiadas cosas. Y también sirve que voy a hacer mi maleta, yo ahorita me voy a ir de viaje mañana, entonces sirve que mato dos pájaros de un tiro. Entonces vamos a empezar. El primer consejo que les voy a dar es de que antes de que hagan su maleta, primero chequen en su celular el clima, chequen cómo va a estar, chequen todo. Por ejemplo, en mi caso yo chequé, voy a ir a Guadalajara y va a estar haciendo un calor horrible, entonces me voy a llevar puras prendas que sean frescas, que sean de calor, no es necesario que ande cargando una chamarrota. Si acaso me llevaré de que un sotercito, a lo mejor un blaze o algo así para el camino, pero nada más. Y bueno, el segundo consejo que les doy es que aparte también de checar el clima, también ustedes tienen que llevar como que un plan, que más o menos ustedes sepan qué es lo que van a hacer cada día para que ustedes lleven de que su outfit por día o por ocasión, o por ejemplo si tienen un evento especial, pues ya lo lleven listo. Entonces así es más fácil, yo sé que mucha gente se va y no planea nada, pero más o menos háganse la idea qué es lo que estarían haciendo allá, para que ya sepan más o menos de acuerdo a cómo va a ser el look y de acuerdo a qué. Lo que yo hago es de que literal voy creando un outfit por día, yo ya los hago desde antes, o sea no me llevo de que puras prendas nada más y ya luego ahí veo, yo ya creo todo desde antes y ya las voy echando. El tercer consejo que les voy a dar es de que eviten tantito la mezclilla, bueno no es de que eviten la mezclilla, usen mezclilla, llévense mezclilla, pero no anden cargando con todos los jeans que tengan y con todas las chamarras de mezclilla que tengan, ¿por qué? Porque la mezclilla es la prenda que más pesa, es un material pesado, entonces si tú por ejemplo vas a viajar en avión, ya ven que luego de que si te pasas un kilo te cobran los miles de pesos, entonces así evitamos esto, llévense de que un par de jeans, a lo mejor dos a lo mucho y eso los van combinando y por ejemplo no anden cargando chamarras de mezclilla y cosas así tan pesadas para evitar cargos extras a la hora de abordar. Entonces en lugar de llevar tanta mezclilla, opta por otros materiales que sean más fáciles, que sean menos pesados, que sean más ligeros y ahorita como es temporada de calor, ahorita si tú estás a punto de viajar o si tienes planeado viajar en verano, pues es mucho más cómodo. Otro consejo que les voy a dar es de que lleven pocos pares de zapatos, de verdad no es necesario andar cargando de que con los seis pares de zapatos, ¿por qué nunca los usamos? O sea, bueno, al menos no sé, pero al menos yo nunca utilizo tantos pares de zapatos en un viaje, entonces yo mi recomendación es que se lleven nada más dos o tres pares de zapatos, a lo mucho tres, pero lo ideal serían como dos, por ejemplo unos tenis, son súper básicos, eso sí, llévense unos tenis, los tenis o sus zapatos más pesados se los llevan puestos ese día, igual para evitar que haga mucho bulto en tu maleta y ya en tu maleta puedes echar de que unas chanclitas a lo mejor y unas zapatillas por si llega a pasar de que luego sales o tienes otro plan más formal y ya, es con esos tres pares de zapatos, yo siento que la armarías, unos tenis, unos zapatos, no sé, unas chanclitas o unas sandalias y unos zapatillas, unos zapatitos que tengan un tacón un poquito más formales. Y ya mi último consejo que les voy a dar es de que lleven prendas que sean básicas, yo sé que siempre hablo mucho de los básicos, pero es que de verdad estas prendas las pueden combinar con muchas cosas, por ejemplo, una t-shirt blanca siempre es básica, te la puedes poner con unos jeans, con unos shorts, con unos pantalones de vestir, con lo que sea que lo quieras poner, te la puedes poner, la puedes hacer más casual, más informal, etc. Los jeans, como les comentaba, con un par es suficiente, lo pueden hacer más formal, te pones un tacón, lo puedes hacer informal, con unos tenis, o sea, prendas que puedas combinar y también, no sé, le metes accesorios y ya le das un look totalmente diferente y no le estés a andar cargando con tanta ropa. Y estos fueron todos los tips que les puedo dar para que viajen cómodos sin necesidad de andar cargando tantísimas cosas. Espero les haya gustado el video. Si a ti te gustó, si te ayudó, te invito a que te suscribas otra vez, a que les like, a que me dejes abajo en los comentarios qué te pareció el video, te gustó, no te gustó, qué otros temas te gustaría que hubiera en este canal, o no sé, lo que sea que tú quieras, dímelo abajo en los comentarios. Y muchísimas gracias por ver todo el video, te mando un beso enorme y espero verte la próxima semana. Bye!